Hola, soy Vicente Toledo Monparler y hoy os voy a hablar de los espadines del siglo XVIII. Estos espadines son los herederos de las espadas roperas del siglo XVI y XVII, llamadas roperas porque se llamaban con la ropa de diario, o sea, iban vestidos, sus capas, sus sombreros y sus espadas, espadas de gran tamaño, de taza, de lazo, de conchas, sus espadas, han votado mucho. Estas espadas roperas en Francia se llamaban rapieres, que es lo mismo, y esas espadas eran utilizadas en todo Europa, porque en aquella época todo Europa nos copiaba. Y estos espadines son los herederos de esas espadas, y son los herederos porque en el siglo XVIII, bueno, pues dejó de llevar esas espadas tan grandes, y se lucían espadines como este, pues para ir a la corte, para ir a cualquier fiesta que fueran, iban con su espadín. Toda la gente importante de tener su espadín. Y de hecho os voy a contar una pequeña anécdota. Luis XIV, el rey Sol de Francia, sabéis que construyó Versalles, y él permitía que una vez a la semana sus vasallos pudieran entrar a sus jardines. Pero querían que ir perfectamente vestidos, no querían arrapientos en sus jardines. Y para ir vestidos correctamente, una de las cosas que se exigía era llevar un espadín. Como muchos de estos señores, que al pueblo llano no tenía espadín, habían quienes alquilaban en la puerta. Entonces llegaban allí con sus señoras o sus niños, alquilaban su espadín, se los ponían, entraban a pasear, disfrutaban, pasaban el día los jardines de plazo, que por cierto son muy grandes y muy bonitos, y los puedo devolver. Estos espadines, como he dicho, eran muy importantes, y en este caso, estos dos espadines, concretamente, además, las hojas no son del 18, son del 17. Mirad, ¿por qué un espadín del 18 y un ojo del 17? Muy sencillo. Las hojas del 17 españolas eran muy buenas. Eran tan buenas, que lo que hicieron fue reutilizarlas. Claro, les cambiaron las guarniciones, veréis que las guarniciones son modernas, esta es del latón dorado, de principios del 18, y esta es pavón negro, de finales del 18, pero las hojas son del 17. Esta de aquí es de Antonio Martín, y esta de aquí, de la derecha, es de Tomás de Ayala. Grandes espaderos. Y lo que hacían era aprovechar estas hojas de verduguillo. Saben de verduguillo, como veréis, que son muy finas. Si os dais cuenta cómo son. Bien, pues estas son las espadines que se utilizaron en el siglo XVIII, y que si queréis ver estos espadines y muchos más que están en mi libro, Enciclopedia de espadas españolas, lo podéis ver en mi página web. Y tomar nota, es www.vicentiotoredo.es Espero os haya gustado. Muchas gracias. 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 Gracias.